Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, desde la arena Shaolin, continuamos ahora con el princeso Princeso, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a Toluca ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en esta lucha de... pues guerra de sexos? Sí, la verdad fue un compromiso difícil, la verdad no lo voy a negar, las chicas traen y traen mucho Entonces esto demuestra que debemos estar preparados todo el tiempo para cualquier reto Pero algo sí les aseguro que Princeso lo está, así es que cualquier enfrentamiento, cualquier reto, estoy listo Y la verdad es que tengo que agradecerle a toda la arena Shaolin, me recibió con los brazos abiertos Se los agradezco mucho, Princeso, del muy muy lejano presente Ahora, ¿qué podemos esperar para terminar el 2021 con Princeso? Pues mira, ahorita estamos en una etapa de evolución con el personaje, estamos en prototipo todavía Tienen muchas sorpresas, muchos cambios para el personaje, tanto luchísticamente como en presencia Entonces vamos a seguir adelante, vamos a seguir pensando para estar dentro del agrado del público siempre Pues muchas gracias y un saludo para los seguidores de la página Lucha Libre Entre Nosotros Un saludo a su amigo Princeso del muy muy lejano a los amigos de Lucha Libre Entre Nosotros Princeso, no se pierdan